¿Qué es el Taller de Fuga de Letras? ¿Qué es el Taller de Fuga de Letras? Me pareció muy interesante la estrategia, la autobiografía de nuestra escritura, de hacer todo el mapa y todo el recorrido histórico de qué tan importante ha sido la escritura en mi vida, las etapas con las que he pasado. Y recordé con mucha alegría cómo mi papá y mi mamá me leían desde que era muy pequeña y cómo yo podía escribir en las paredes de la casa. Hoy me pareció muy interesante esta primera jornada, sobre todo por el enfoque, que no es un taller con enfoque literario, sino con unos elementos muy puntuales para presentarnos al ejercicio de la escritura, pero con una intencionalidad y con una planificación. Es mejorar competencias, no solamente ahora para hacer la tarea específica de escribir un artículo o hacer un ejercicio de escritura, sino mejorar competencias, sobre todo por el tema de la trazabilidad. Yo creo que el tema de las habilidades comunicativas y en este específico competencia escritural es de trazabilidad en todas las áreas del conocimiento. Bueno, yo quiero salir de aquí con un trabajo muy precioso que pueda publicar en una revista internacional.